Aprovecho esta oportunidad para saludar a mis tíos, a mis primos y agradecerles todo el esfuerzo que han hecho por mantener esta comunidad que es Colombo y Magliano y estoy segura que van a tener éxito muchos años más adelante algunos que todavía no han nacido Soy Isabel Dora Colombo Mi padre fue Carlos José Colombo Mi abuelo y mi abuela Isabel de Michelli y Carlos José Colombo Por todo lo que han hecho los viejos, Colombo por todo lo que han trabajado, luchado para lo que nosotros ahora seguimos adelante Muy feliz 75 años y por otros muchos más Estoy realmente muy feliz, muy feliz de estar en la empresa y ser la única mujer en la segunda generación que sigue adelante con todos los muchachos Yo soy Amalia Solari, la mujer de Julio César Muy feliz aniversario Soy Florencia Colombo, la segunda hija de Julio César Yo soy Juliana Colombo, la hija de Julio César, la nieta de Carlos Yo los admiro mucho, siempre lo he dicho, son muy trabajadores Gracias a todos los que hacen Colombo y Magliano porque realmente es un honor formar parte de esta familia Ha sido una linda vida al lado de todos ustedes Colombo y Magliano, felices 75 años Feliz 75 aniversario Colombo y Magliano y por muchos más años Soy Cristina Liebana, la madre de Sequiel y Nicolás Nervi Soy Susana Riaga, estoy casada con el río Colombo Soy Ignacio Colombo, les deseo muy felices 75 años a Colombo y la verdad que bueno, esperemos que siga no por 75 años más, sino por mucho tiempo más Yo soy Santiago Colombo, hijo de Elvio, nieto de Julio Y muy felices 75 años Felicitaciones y comparto con todos los que han participado en esta historia que hasta aquí hemos llegado, así que felices 75 y vamos por más Estamos viviendo el festejo este con mucha alegría Así que brindo por este tiempo tan lindo y tan positivo transcurrido Un abrazo grande Así que les dejo un saludo grande, felices 75 años y un gran abrazo Soy Mercedes Colombo, hija de Elvio, Colombo y Susana Riaga y nieta de Elvira Magliano y de Julio Colombo Yo soy Leda Colombo y quiero felicitar a Colombo y Magliano porque bueno, cumpliendo sus 75 años, la verdad es que haber pertenecido a la firma y haber sido parte de ella, sobre todo mi papá que fue uno de los que la fundó Me gustaría dedicar este trabajo de estos años especialmente a mi abuelo Un hombre que fue muy emprendedor, con mucho carácter Con quien compartí muchos años y a quien admiré muchísimo Con quien me divertí mucho y de quien aprendí a trabajar apasionadamente Pasé una vida muy linda con Julio Les mando un cariño grande y un abrazo y felicidades Felicidades a toda esa inmensa gente que hoy está acá que no, a gente que no está acá Felices 75 años Me llamo Humberto Nervi Quiero hacerle llegar un saludo muy afectuoso a toda la familia de Colombo y Magliano en sus 75 años Yo soy Ana María Magliano, soy hija de Carlos Magliano y de Amalia Brussone Soy Amalia Brussone, casada con Carlos Magliano, de la firma Colombo y Magliano Yo soy Estela Magliano, Colombo y Magliano pienso que fue mucho porque fue toda la vida de mi papá Yo soy Hilda Magliano, la hija de Carlos Magliano Le deseo felices 75 años a Colombo y Magliano y le deseo que siga con tanto éxito como hasta ahora Felicidades Le deseo felicidades a la empresa Colombo y Magliano que cumple 75 años Felices 75 años Soy Leonor Viejo Bueno, la mujer de Néstor Nervi Quiero desearles muy felices 75 años a Colombo y Magliano Y no me sale, me puse nerviosa Un saludo grande a todos los que están Felices 75 años a Colombo y Magliano Soy Néstor Hugo Oliva, yo soy el nieto de Delia Colombo Hijo de Mirta Nervi Soy Ana Laura Oliva, soy nieta de Delia Colombo y Héctor Nervi Aprovecho este momento para desearle a Colombo y Magliano un muy feliz cumpleaños a mis primos, a mis tíos Y vamos por otros 75 años Feliz 75 aniversario Colombo y Magliano Yo soy Susana Colombo, mi relación con Colombo y Magliano es que soy la esposa de Carlos José, la mamá de Carly, de Fernando y de Fede, Colombo Soy Fernando Colombo, mi relación con Colombo y Magliano es simplemente ser el hijo de Carlos José Colombo Y para mí Colombo y Magliano en mi vida, que hace muchos años, hace 46 años que estoy compartiendo la vida con Colombo y Magliano Fue eso, fue un camino lleno de alegrías, de complicaciones que se hicieron cosas positivas Y además el concepto de familia y el aprendizaje, sobre todo el aprendizaje de convivencia y tolerancia De Colombo Magliano, felices 75 años Yo soy Marcela Rausi, esposa de Juan Guzmán Colombo, el mayor de la tercera generación de los Colombo Soy Francisco Guzmán, soy el hijo de Juan y el nieto de Nora, Colombo Nada más que eso, feliz aniversario Nada más, y gracias por todo Sé que sostienen y mantienen los valores de los mayores, redefiniéndolos, tomando en cuenta las características de cada uno de sus miembros y de cada grupo familiar Y respetándolos, que creo que es la base de esta gran familia y de esta gran empresa Un saludo a toda la familia por estos 75 años, por 75 años más, mucha fuerza para todos Yo soy Mirta Zoraida Nervi Casi más de la mitad de la vida compartida con ustedes, gracias por permitirme ser parte Soy la hija de Héctor Nervi y de Delia Colombo de Nervi Papá fue socio con mis tíos desde el inicio, mamá la única hermana mujer Porque sé que el reconocimiento que tienen hacia nosotros Vamos por más, porque es una familia grande que está incorporando nuevas generaciones Y así se van sucediendo a las generaciones Sin olvidar las raíces Solo esto los diferencia de los que no tuvieron una historia Por eso la vida no se acaba con la muerte La vida continúa en sus enseñanzas En sus ejemplos En las anécdotas Tan significativas que todos recuerdan ¡Sin hablar de vos a cámara! ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Gracias por ver el video